Música Acompáñenos a visitar nuestros sitios mágicos y viajemos a través del tiempo. En nuestro viaje nos acompaña funcionarios de la municipalidad, estudiantes y docentes del Colegio Aymara. Música De aquí, nuestro objetivo será las Chulpas de Molloco. Música Ubicadas a 3 kilómetros del pueblo de Acora. Música Las Chulpas de Molloco son muy conocidos por propios y extraños. Algunos conocen como las Chulpas de Malcu a Maya. Se encuentran situadas en las laderas del Cerro Molloco y consta de 10 chulpas de la época prehispánica. Y 20 cistas subterráneas, todas ubicadas en la ladera de un terreno rocoso. Música Su construcción posee vestigios tiawanaquenses y son de forma cuadrangular y cilíndrica. Su estructura es de material basalto duro, que los del lugar llaman catau y jala. Música Los bloques de piedras han sido cortados admirablemente y colocados de manera que no entra ni un cuchillo. En la parte baja se tiene una abertura, lo suficientemente para que entre un hombre a cuclillas. Nos cuenta que en su interior se hallaron restos humanos y restos de cerámica, que hoy están a buen recaudo. Música Asimismo en su exterior de estos monumentos hay figuras de alto relieve como pumas y lagartos. Música Música En este lugar presenciamos a las artesanas de este lugar y justamente vamos a conversar con esta artesana que se dedica a elaboración de chulos, por ejemplo vemos acá son chulos hilados de fibra de alpaca justamente por ejemplo vamos a mostrar uno de los chulos elaborados de estas madres de este lugar es de alpaca, además de eso, bueno ¿cuál es el tenor de estos? Esta es guincha, es guincha moderna para las señoritas de edades de 12 a 18 años y como, ¿por qué no decir no? para los adultos también. Hemos empezado así algo tradicional, estábamos tejiendo miniaturas, chompas, guantes, algunos ponchos así y el mercado no estaba bien, lo que nos pagaba el precio. ¿Cuántas socias se integran en esta asociación? Aquí somos 22. ¿22 socias? ¿no? ¿Qué es lo que hace? A ver, cuéntanos. Y entonces, ahorita en la gran mayoría no estamos y con los que estamos, estamos reuniendo los productos. Ya, hemos visto por ejemplo los chullitos, ¿cuánto tiempo ustedes se demoran para hacer todo este chullito? Todo día como 5 horas, o sea que dividir las horas en la semana. En tiempos libres estamos tejiendo y matizamos los colores. Primero nosotros lo hilamos, clasificamos la fibra de alpaca y lo hilamos y el torcido es como ves aquí en la rueca y también cuando uno despide este torcido, yo también lo ovillamos y esto es lo ovillado tradicional. Entonces, hoy lo llevamos al proceso del lavado y luego ya lo estamos dando su forma en ovillos, con las ovilladoras como ves, por ejemplo, por títulos también, porque estamos diferenciando este título 2.2. Estas construcciones están habilitadas para los turistas nacionales y extranjeros que visiten. Ahora acompáñenos a conocer la planta de quesos de Paria de la cooperativa San Santiago, la planta quesera del centro poblado de Caritamaya. Mujeres emprendedoras del Perú, esta actividad no solamente le ha ayudado a ganar premios, sino también a mejorar la economía de sus familias. Ellas nos mostraron con mucho entusiasmo su valioso trabajo. La cooperativa de Servicios San Santiago, esta fue su sede principal en el centro poblado Caritamaya y quienes conformamos son las hermanas que producimos leche en el distrito de Acura, de diferentes comunidades que son de Ulta, Mucaraya, Capaya, Caritamaya, Jurubanani, un plástico constituido, 90% mujeres y 10% varones. En época alta llegamos hasta 2.300 litros de leche y procesamos de 160 a 170 moldes diarios de 1.400 kilos. El mercado que estamos colocando los quesos de Ecoaroma es, por ejemplo, podemos hablar regional, está Apuno, Hilare y otras regiones como Tacna, Moqueba, Hilo, Arequipa, Cusco y Lima. Agarramos 5 porongos al azar, cualquier porongo y analizamos, tenemos el analizador de la leche, registramos, en la leche encontramos proteínas, grasas, sólidos, no grasos, punto de congelación, conductividad y agua añadida. En este caso quiere decir que la leche está bien. 6, 7 de la mañana ya están saliendo los quesos, de kilo 200 y de kilo, son dos tipos de queso. Y también tenemos queso fresco, lo que es de kilo 400. Llegamos al centro poblado de Tunco. Encontramos a la señora Noemí Condori Barrientos. Ella es procesadora de quesos denominado Prolac Aymara. Escuchemos su experiencia exitosa. Nosotros más antes teníamos ganados criollos que lo llamamos chusquitos, que hicimos en nuestros antecesores. Y en esas vacas teníamos vacas que botaban 2 litros, 3 litros, hasta 4 litros. Entonces nosotros no podíamos la leche, hacíamos más antes esos quesillos que hicimos. Entonces esos quesillos nos vendíamos, en los mercados nos decían que no sirve que eso, es muy pequeño, es cochino, de todo. Como se dice, necesitamos termómetro de todo, la cocina, las ollas. Pero en sí, la olla que teníamos pequeñas, en esos 10 días, empezamos con dos quesos. No teníamos cocina, en Jere, en Jere, con Huaycuna. Acá en Islade nos decía, usted habrá comprado este queso. ¿Qué va a hacer usted? Acá no hacen ese queso, no conocen, eso nos decía. En tiempo de lluvia llegamos hasta 1,800, 1,900 litros. Y ahorita estamos con 1,100 litros. Este es el queso que es Paria, que ahorita estamos vendiendo en el mercado. ¿Cuántos kilos tiene? Este tiene 1,400 litros. Y estamos entregando a 16 nuevos solos. Y este queso es del queso andino. ¿Cómo? Queso andino. Este queso, nosotros diría, este queso es ya para comer, para exportar. Este queso, nosotros lo hacemos, este tiene un mes de maduración. Después se puede consumir. Y ahorita también hay otro queso que es el parmesano. Este queso tiene ya un año y seis meses, cinco meses por ahí. En el momento recién estamos queriendo firmar un convenio para que nos apoyara. Porque en sí, lo que queremos es el gobierno local que nos apoya, pequeñas empresas. ¿Por qué tiene que comprar la gente nacional, internacional, este queso? Este queso, este queso le puede guardar, le puede consumir con garantía. Este se ha pasteurizado, un tiempo de maduración completa, es lo que tiene. Entonces, por eso también nosotros garantizamos estos productos que lo tenemos. Y lo estamos ofertando. Continuando con nuestro recorrido por la zona lago, nos encontramos en la frontera justamente en el río Momó, la comunidad de Pamaya Hishuyo. De aquí, para el norte, es Ácora. Y a tres kilómetros está el centro poblado de Hayuhayu, lugar para pasar el rancho, así denominan los visitantes. Así que no quisimos hacer la excepción. Aquí nos instalamos para comer nuestros alimentos. Allá nos espera el valle escondido de los incas, del centro poblado de Copamaya, conocido Inca Utjahui. Es a la vez un mirador y centro ceremonial de la cultura inca. Su primera denominación fue Inca Zamahui, y no Inca Anatahui, como muchos lo llaman erróneamente. Según cuentan, el inca mandó a Susiana Jaquis a adosar piedras sobre piedras, dejándonos preciosos andenes, cual si fueran balcones o miradores que cuelgan sobre el abismo. En la actualidad, los siatires, o curanderos de la comunidad, siguen los antiguos rituales de ofrenda, al lago sagrado. Con mucho cuidado y con la alegría de nuestros jóvenes visitantes, logramos recorrer un tramo del antiquísimo camino Inca. Y de aquí al frente está la isla Izcata. La isla es un destino poco frecuentado y que no forma parte de los recorridos turísticos tradicionales, que se realizan en el lago Titicata. Sin embargo, sus apacibles paisajes, sus playas de blancas arenas y sus viviendas típicas, construidas de adobe con techo de Totora, que se conocen como cotos, hacen de este pintoresco pueblito un mágico lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!